Me gusta el color, ese también Los quiero todos ¡No! Devuélvenos el color ¡No! Devuélvenos el color ¡Bien! Me gusta el color, ese también ¡Los quiero todos! ¿Qué? ¡No! Devuélvenos el color ¡No! Devuélvenos el color ¡Bien! Me gusta el color, ese también ¡Los quiero todos! ¡Gracias! ¡No! Devuélvenos el color ¡No! ¡No! Devuélvenos el color ¡Bien! Devuélvenos el color Devuélvenos el color Devuélvenos el color ¡Bien! 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 ¿Puedes ayudar? Dinos a Viagrani, ¿cuál es tu plan? Perder, 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 si me es calzazo y amarillo, perdete más. Perder, 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 si me es calzazo y amarillo, perdete más. La lluvia nos mojó, oh gran y ayúdanos, consigue el naranja, atienda una poción. ¡Lo he conseguido! ¡Compruébalo! Na, 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 naranja, naranja, si me es calzazo y amarillo, naranja, atienda más. Na, 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 naranja, naranja, si me es calzazo y amarillo, naranja tendrás. La lluvia nos mojó, oh gran y ayúdanos, consiganos el rojo, atienda una poción. ¡Mezclemos colores de nuevo! Rojo, 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 si mezclas rosa y amarillo, rojo tendrás. Rojo, 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 si mezclas rosa y amarillo, rojo tendrás. Verde, naranja y rojo, por fin recuperamos el color, gracias a ti. Verde, naranja y rojo, por fin recuperamos el color, gracias a ti. ¡Monstruo! ¿Qué es ese sonido? ¿Es un monstruo? ¡No me dirás que es un monstruo! ¡Monstruo, monstruo! He visto un monstruo ¡Monstruo, monstruo! ¡No era ningún monstruo! ¡Fiu! ¿Qué es ese sonido? ¿Es un vampiro? ¡No me digas que es un vampiro! ¡Vampiro, vampiro! He visto un vampiro ¡Vampiro, vampiro! ¡No era un vampiro! ¡Fiu! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es ese sonido? ¿Es un fantasma? ¡No me digas que es un fantasma! ¡Fantasma, fantasma! ¡He visto un fantasma! ¡Fantasma, fantasma! ¡No era un fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Monstruo, guampiro! ¡Fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola chicos y chicas! ¡Vamos a jugar a... ¡El suelo es lava! ¡Debéis seguir mis pasos de baile! ¡Pero no hay que tocar el suelo cuando yo diga... ¡El suelo es lava! ¿Preparados? Baila, baila, baila en un trampolín ¡Salta, salta, salta! Baila, baila sobre un suelo de slime ¡Discoso, discoso, discoso! ¡Tres, dos, uno! ¡El suelo es lava! ¡Salta la silla, salta el suelo! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡El suelo es lava! ¡Salta la mesa, salta la gafa! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡Diu! ¡Nos salvamos! Baila, baila, baila sobre una rueda ¡Rueda, rueda, rueda! Baila, baila sobre un lago congelado ¡Diu! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡El suelo es lava! ¡Salta la silla, salta el sofá! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡El suelo es lava! ¡Salta la mesa, salta la gafa! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡Diu! ¡Nos salvamos! Baila, baila, baila sobre una lavadora ¡Baila, baila sobre arenas movedizas! ¡Ay! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, oh! ¡El suelo es lava! ¡Salta la silla, salta el sofá! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡El suelo es lava! ¡Salta la mesa, asfalta la gafa! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡Sí! ¡Has ganado!